Es Imposible Siempre que trato de hacerlo, me palpita el corazón Creo que sientes lo mismo, a veces lo oigo en tu voz A veces lo veo en tus ojos, esos ojos que brillan de amor Déjame demostrarte, que no hay nadie para mí, si no eres tú Que no hay nadie más, en este mundo, que me hagas sentir como tú Déjame demostrarte, que no hay nadie para mí, si no eres tú Que no hay nadie más, en este mundo, que me hagas sentir como tú Que no hay nadie más, en este mundo, que me hagas sentir Es imposible que te hable, de las cosas que son de amor Siempre que trato de hacerlo, me palpita el corazón Creo que sientes lo mismo, a veces lo oigo en tu voz A veces lo veo en tus ojos, esos ojos que brillan de amor Déjame demostrarte, que no hay nadie para mí, si no eres tú Que no hay nadie más, en este mundo, que me hagas sentir como tú Déjame demostrarte, que no hay nadie para mí, si no eres tú Que no hay nadie más, en este mundo, que me hagas sentir como tú Que no hay nadie más, en este mundo, que no hay nadie más, en este mundo, que me hagas sentir como tú